A continuación vamos a hablar de la última hora de Neymar, de Leo Messi, de Kylian Mbappé, del posible fichaje de Lewandowski por el PSG y del salario que pide Antonio Conte al equipo parisino para fichar la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Leo Messi y de Neymar en el PSG. El futuro de Leo Messi de cara a la próxima temporada parece más o menos claro. Si no pasa nada raro, el astro argentino será el líder del nuevo proyecto del Paris Saint-Germain, ya que tiene decidido continuar otra temporada más en el club del Parque de los Príncipes. Sin embargo, parece que Messi se quedará sin un buen puñado de sus compañeros de esta temporada. En París no se habla solo de la que ya parece inminente salida de Mauricio Pochettino, sino también de una revolución en su plantel. Según Sky Sport, el Paris Saint-Germain puso en su lista de transferibles a Neymar y el precio para dejar salir al brasileño es de 90 millones de euros, muy lejos de los 222 millones que pagó en su día al Barcelona para su contratación. A pesar de todo, el brasileño no parece estar dispuesto a dejar el Paris Saint-Germain. Tras lograr el título de la liga en la pasada jornada, Neymar tildó como surrealista que parte del público se fuera antes de las tribunas y aseguró a los hinchas que se iban a cansar de silbar porque le quedan tres años más de contrato y está decidido cumplirlos. A esta información se suma también la de la equipa, que agrega otros nombres que tampoco seguirían en la plantilla. Draxler, Kurzawa, Paredes y Kerrer, aunque todavía no se sabe qué pasará con Mbappé, que no comunicó aún su decisión de marcharse al Real Madrid. Estos jugadores dejarían el club. En cuanto a los cedidos, Calimuendo tuvo un buen año en Lens, renovaría y se quedaría en París en el lugar de Mauro Icardi, que no seguiría. Lo mismo sucederá con Tierno Valdé, lateral derecho cedido en Leabre. Rafinha, que está rindiendo a buen nivel en la Real Sociedad, habría convencido para que negocien su traspaso definitivo al club español. Caso opuesto, el de Sarabia, que lo quieren devuelta al PSG gracias a su buen rendimiento en Lisboa. Sergio Rico, que está en Mallorca, negociaría su salida ya que hay mucha competencia por el arco del Parque de los Príncipes, si bien la salida de Kelio Navas podría alterar sus planes. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé, y es que a pesar del interés del Real Madrid y de que van pasando las semanas, en el PSG no tiran la toalla con el crack de Bondi. París Saint Germain ya no está en la Champions League, ya ganó la Ligue 1 de Francia, y solo le quedan cuatro partidos para cumplir y terminar con la temporada 2021-22, donde claramente el objetivo principal no se consiguió. Sin embargo, en el Paris Saint Germain lo único que importa de un tiempo a esta parte, es poder renovar el contrato a Kylian Mbappé que queda libre el 30 de junio, y todavía no anunció que es lo que hará a partir de la segunda mitad del año. En el Paris, saben que la decisión de la gran estrella del fútbol mundial no tiene que ver con la plata, puesto que si hay algo que no le falta a los dueños cataríes del Paris Saint Germain, es justamente dinero. La semana pasada la familia de Mbappé se reunió con los hombres más importantes del club y le manifestó sus intenciones de cara a una eventual renovación. El objetivo de Mbappé es deportivo, para ser el mejor de todos, necesita un equipo competitivo que lo pueda acompañar en el sueño de ser campeón de Europa, y para eso plantearon la necesidad de un plantel, un entrenador y un director deportivo que estén a la altura de lo que la familia Mbappé cree que es lo mejor del viejo continente. La cuestión es que después de ese cara a cara con el emir de Qatar y compañía del lado del Paris Saint Germain, quedaron con optimismo según asegura el diario inglés de Telegraph. Los cataríes parisinos accederían a firmarle un contrato de dos años con el que cobraría 100 millones de prima por la firma, más 50 millones por cada una de las temporadas, pero con una cláusula de salida dentro de todo accesible para junio de 2023. De esa manera, Qatar se aseguraría tener a Mbappé como jugador propio durante el mundial que organizará el país del Golfo Pérsico a fin de este año. De todas maneras, también hay por estos días contactos entre los Mbappé y Real Madrid, el otro gran candidato a tener a Kilian después de junio. Tal como informó TJC Sports, de manera exclusiva en los últimos días, Lionel Messi se va a quedar en el Paris Saint Germain para la temporada 22-23. Al cabo de su primer año en el elenco francés, la pulga está decidido a cumplir con el segundo año de contrato que tiene firmado y la presencia del argentino podría ser de ayuda para inclinar la balanza en la decisión de Mbappé. Vamos a hablar ahora del Lewandowski que suena mucho para el Barça, pero que por otro lado también está el interés del Paris Saint Germain. El 9 está siendo motivo de debate intenso en el FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Xavi ha confesado en varias ocasiones la intención de fichar a un delantero centro del primer nivel después de que la entidad culé haya incorporado a numerosos jugadores de ese puesto sin resultados positivos. Desde que en 2020 llegase como solución de última hora breakweight o este verano con la sesión de Lui de Jong, todo indica que el perfil para la próxima campaña debe ser 100% presumiblemente más fiable y de más caché. Con este contexto hay un hombre que sobresale y destaca y así lo reflejan los pronósticos del Berth Fair, Robert Lewandowski. Muchos detalles invitan a que esta operación pueda llegar a producirse, o al menos que el FC Barcelona le tratara de abordar. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue sorprendido por un aficionado azulgrana en la zona VIP del Estadio Real Arena tras la sufrida victoria ante la Real Sociedad. Este tiene más posibilidades de venir, aseguró cuando le preguntaron por la llegada del crack polaco del Bayern Múnich. Según los pronósticos de Berth Fair, que Lewandowski fiche por la entidad del Camp Nou, se paga 11 por euro apostado. Es la tercera opción más valorada, pero con una cuota a la baja que cada vez genera más confianza en los apostantes. Al margen de las palabras de Laporta, desde Alemania también llegan señales que preocupan al conjunto bávaro. Lothar Matthaus es una de las leyendas del Bayern de Múnich que más se pronuncia sobre el presente y el futuro de la entidad. En esta ocasión, el destino de Lewandowski es una de sus grandes preocupaciones. Cada futbolista sabe exactamente en qué etapa están las conversaciones y qué sucede a puerta cerrada. Lewandowski no dijo una palabra más, ni una palabra menos, sino un compromiso claro, pero también sin negación. Será así por un tiempo. Mi opinión al respecto es conocida. Ojalá se quede en el club, asegura Matthaus, alertando al club sobre el peligro de su marcha. De todo modo, con contrato hasta 2023, los pronósticos de Berth Fair valoran como opción más factible, porque es la única, que ahora mismo sí es real, es que Lewandowski se quede en el Bayern. Se paga a 1,25 por euro apostado. Es la cuota más baja de todas, pero la tendencia no sonríe al equipo de Baviera. No solo el FC Barcelona entra en la ecuación. Otro gigante está pendiente de una revolución similar a la del club culé. Es el Paris Saint-Germain. La delantera parisina puede sufrir el adiós de Mbappé y un sustituto como Lewandowski podría generar la fiabilidad suficiente para por fin armar un proyecto que asalte la Champions League para la entidad del Parque de los Príncipes. Según los pronósticos del Berth Fair, que Lewandowski fiche por el Paris Saint-Germain se paga a 6 por euro apostado. Es la segunda opción más valorada. Informaciones como la de Wild, que añadió al Paris Saint-Germain en una lista de equipos que han recibido el ofrecimiento del delantero polaco por parte de su agente Pini Zahavi aumentan la probabilidad de este traspaso según los apostantes. El polaco sería un recambio de lujo para el conjunto parisino, donde tampoco está nada clara la continuidad de Neymar Jr. A ello se une que su capacidad económica, al contrario que la culé, tiene más potencial. Otra cosa es que Lewandowski quiera competir en el Paris Saint-Germain o prefiere unirse al FC Barcelona. Los números de Lewandowski en el curso actual son espectaculares. Lewandowski ha marcado 48 goles entre la Bundesliga, la Champions y la Supercopa de Alemania. Lewandowski tampoco parece tener una buena relación con la directiva del Bayern. El club solo le ofrece un año más de contrato y él pide dos. También tiene claro que no quiere irse gratis del Bayern, o renueva o se va este verano. Hassam Salihamidzik, el director deportivo del Bayern, no piensa facilitar su marcha. Tiene contrato hasta 2023 y queremos que siga, dijo el exfutbolista del equipo bávaro. También fue claro cuando le preguntaron si el Bayern aceptaría un traspaso al Barça por 40 o 50 millones. No, dijo. Los pronósticos van por un camino inverso y el Barcelona aumenta su probabilidad día a día. ¿Cuál será el equipo de Lewandowski la próxima temporada? Vamos a hablar ahora de Antonio Conte y vamos a ver en concreto el salario que pide el italiano para fichar por el PSG. Antonio Conte se ha convertido en el principal candidato a tomar las riendas del PSG para la próxima temporada ante la inminente salida de Mauricio Pochettino y por la decisión de Cinedine Zidane de esperar que termine la Copa del Mundo de Qatar 2022 para volver a los banquillos. El italiano se ha ofrecido de manera directa a los propietarios del conjunto parisino con la intención de cambiar de aires en verano y dejar su proyecto en el Tottenham Hotspur, donde siente que no le están ofreciendo lo que necesita para competir por los títulos. El conjunto del norte de Londres necesita entrar en la Champions League para tener un margen superior. El PSG está trabajando en una reconstrucción deportiva importante para la próxima temporada con la llegada de un nuevo director deportivo y un nuevo entrenador. Y la opción de Antonio Conte gusta mucho debido a que tiene una idea de juego bastante consolidada y que, si se le ofrece todo, puede construir un proyecto ganador en todos los sentidos. Uno de los puntos que parece estar claro entre ambas partes es el sueldo que quiere el entrenador italiano y es que, según informan varios medios ingleses, le ha comunicado a la directiva del PSG que quiere un contrato de larga duración por 30 millones de euros por temporada, una cifra que lo colocaría como el entrenador mejor pagado del mundo por encima de nombres como Diego Pablo Simeone, Bec Guardiola y compañía. Antonio Conte quiere un proyecto donde tenga todo para triunfar. Se terminó de ir del Inter de Milán porque no le podían traer los fichajes que él quería y en el Tottenham están cerca de pasar lo mismo, por lo que el PSG parece el destino ideal. Se dará su llegada a París en verano. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!